Bienvenidos a todos, bienvenidos a este seminario de seguridad y sistemas GNU Linux de CLA, carrera Linux Argentina. Me presento, yo soy Diego Córdoba, uno de los instructores acá de CLA. Soy ingeniero en informática, doy clases en la universidad sobre temas referentes a Linux, a comunicaciones seguras, a monitoreo, a instalación y configuración de servidores y demás. Hemos ideado este pequeño seminario sobre seguridad en Linux y seguridad en general, hacking, con la idea de introducirnos a uno de los cursos que arrancan la semana que viene, que es un curso de Linux Artified Security System, donde vemos muchos de los temas que les voy a comentar hoy en este pequeño seminario. Ya enseguida vamos a pasar a hablar un poco sobre el temario y las posibilidades que tenemos. Vamos a empezar hablando sobre hacking, qué es un hacker, cómo surge el movimiento del hacking a nivel internacional. Siempre que nosotros pensamos en un hacker, y vamos a volver sobre esto enseguida, estamos pensando automáticamente en un delincuente informático, pero en realidad un hacker va por otro lado. El término del delincuente informático de pirata en realidad es un término que empezó a utilizar los medios de comunicación para definir al hacking, pero en realidad el hacking surge allá por los años 70, en equipos de investigación y de sistemas del MIT, del Massachusetts, donde surgieron los primeros hackers del movimiento, que eran desarrolladores, programadores, personas apasionadas por la seguridad informática, por conocer un poco más allá de cómo funcionaban las computadoras, cómo funcionaban sus sistemas. Y esto surge en paralelo con el movimiento del software libre. El software libre fue lanzado primeramente por gente que quería conocer cómo funcionaban sus softwares, cómo funcionaban sus sistemas, y es por esto que esta curiosidad hace que surja en realidad el movimiento del hacking allá en el MIT, y luego a nivel internacional los hack meetings y las reuniones de hackers a lo largo del mundo. Es más, la triple WB, la web, es una red y servicios creados por esos hackers originales, con la idea de compartir la información. Las ideas del software libre y las ideas del open source y las ideas del hacking original eran más o menos las mismas, la idea de conocer cómo funcionaban las cosas, ir un poco más allá de lo que iba un usuario promedio, y por sobre todo compartir la información, compartir todo el conocimiento que fuéramos adquiriendo, de modo que yo podía siempre, o cualquier hacker en esa época, y ahora también, podía aprender un poco más cada vez, y no arrancar sus conocimientos desde cero, sino arrancar desde las bases que dejaron otras personas. Eso nos permite reutilizar un montón de contenido, y evitar siempre empezar desde cero, lo cual sería lento a la hora de lograr el conocimiento. Según la RFC, y ustedes sabrán que tenemos RFC para casi cualquier protocolo o cualquier servicio, RFC es una request for comment, es un archivo de texto que explica definiciones y funcionamientos en bajo nivel o con detalle de algún protocolo. También hay una RFC que habla sobre el hacking, es la RFC 1392, que define al hacker como una persona que disfruta del conocimiento profundo de funcionamiento interno de algún sistema, y que particularmente se trata sobre sistemas informáticos, computadoras, redes informáticas, redes de datos, redes telefónicas, y demás. Entonces, ahí tenemos lo que muchos creemos que es la definición original de un hacker, del hacking, que es disfrutar de un conocimiento sobre algo, en nuestro caso, disfrutar sobre el conocimiento de una computadora, y ver las posibilidades increíbles que nos da a la hora de lograr programar algo, a la hora de lograr resolver algún problema, siempre tenemos, y más si estamos hablando del software libre, porque por esto está muy relacionado, nosotros podemos lograr casi cualquier objetivo trabajando con el software y trabajando en medio y bajo nivel en nuestras computadoras. El hacker es alguien que disfruta aprendiendo estos detalles, disfruta del funcionamiento interno, interno, en contraposición por ahí con la mayor parte de los usuarios comunes de las computadoras, que son los usuarios que aprenden lo mínimo necesario para poder manejar la computadora, para poder manejar su sistema operativo, no les interesa saber cómo funciona, y es por esto que surgen tantos softwares privativos, y no ven la diferencia o la ventaja que tenemos con el software libre. Estos usuarios simplemente saben lo mínimo de la computadora, del sistema, de los sistemas operativos, software de base, o sistemas de usuario, y los utilizan para lograr algún objetivo en particular, y nada más. El hacker va un poco más allá, son personas que tratan de conocer cómo funciona internamente, para saber si se puede, por ejemplo, modificar eso, y hacer que funcione un poco más eficientemente. Y además, son personas que programan en forma también entusiasta, para lograr que eso pueda, que esa computadora, que ese sistema, pueda lograr resolver sus objetivos de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más profesional, si se quiere. Hoy en día, el término hacker, o hack, o decir que alguien hackeó algo, que alguien hackeó el Pentágono, por ejemplo, o algún sitio internacional, se interpreta como un signo de admiración sobre alguien, pero también se interpreta como para describir una solución un poco elegante a un problema informático real. muchas veces nosotros podemos resolver el mismo problema, y más lo que estamos trabajando en la parte de Linux, de GNU Linux y del software libre, podemos resolver un problema de varias maneras, hay maneras elegantes, maneras correctas de hacerlo, y otras maneras que también desolven el problema, pero que no son del todo elegantes, o son un camino alternativo para lograr la solución. En este caso, en estas maneras alternativas, es que vamos a hablar sobre un hack de Argo. Un hacker en realidad es alguien que tiene sólidos conocimientos en varias áreas de la parte informática, que tiene que ver con, por ejemplo, la programación, tenemos que un hacker sí o sí tiene que saber programar, no solamente instalar software y utilizarlo, sino programar, conocer algún lenguaje de programación popular, por ejemplo, algo que les permita acceder a ese código, a ese código oculto, entre comillas, en los sistemas de software libre, ver cómo funcionan, entenderlos, y por qué no modificarlos, adaptarlos, y compartirlos con el resto de la comunidad, para seguir con esta filosofía del hacker o la ética hacker. La programación, entonces, creemos que es un pilar fundamental dentro de un, de un, de la formación de un hacker, todas las personas que quieran hacerse hackers, les recomendamos que aprendan algún lenguaje de programación que tenga que ver con medio y bajo nivel, que es lo que les va a permitir en realidad acceder a lo que es el software de aplicación o el software de base de su sistema operativo, y es por ello que también necesitamos, además de conocer un lenguaje de programación, necesitamos conocer algún sistema operativo que nos permita acceder a este lenguaje, a este código, que no son todos los sistemas operativos que tenemos en la realidad. Podemos estar hablando en este caso de sistemas libres, de sistemas abiertos, open source, sistemas como derivados de Unix, generalmente, GNU Linux, GNU Hurd, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, OSX, son sistemas heredados de Unix, que fue el sistema original que utilizaban los hackers a la hora de crear todo este movimiento y era el que estaban modificando, incluso los principales hackers a nivel mundial comenzaron trabajando en estos sistemas, creando este tipo de software de código, incluso creando el mismo lenguaje C que nos permite trabajar con todos estos sistemas. C es uno de los lenguajes más utilizados en este ambiente por el hecho de que es el lenguaje por excelencia para trabajar con sistemas operativos, con software de base y sistemas abiertos en Linux, en Unix y cualquier derivado vamos a encontrarnos que el 95% del software escrito para el sistema está hecho en lenguaje C, por lo tanto si yo quiero adentrarme un poco más y ver cómo funcionan las cosas con este, por supuesto, con esta filosofía y ética que caracteriza a los hackers que tienen que ver con el entusiasmo de aprender un poco más, necesitamos conocer algún lenguaje de medio y bajo nivel como C o C++ en algunas ocasiones. Un hacker también debería tener conocimientos profundos de networking, de redes, de protocolos, ya que en realidad el acceso a otro sistema siempre viaja por alguna red y el acceso al único punto de contacto que tenemos nosotros con otro sistema operativo se basa simplemente en una serie de protocolos que van a estar encapsulados en lo que llamamos stack de comunicación o stack o pila de protocolos de red que en realidad es una pila basada en un modelo de protocolos del modelo OSI de la Organización Internacional de Estándares y hoy en día casi siempre casi todos nosotros estamos utilizando una variante de este modelo OSI práctica que es el modelo TCPIP con todos sus protocolos que van encapsulados en cada una de las capas de aplicación de transporte de red de enlace y física y de esta forma nosotros conociendo este stack conociendo el funcionamiento del stack la forma en que se encapsulan los protocolos como va un protocolo dentro de otro y viaja esto por la red vamos a saber que estructura tiene la información que viaja por la red y por ende vamos a poder acceder a esa estructura capturar los paquetes ver que es lo que viaja ver la información y hasta poder modificar esa información al gusto nuestro para por ejemplo lograr mayor seguridad agregando capas de seguridad dentro de este stack de TCPIP por eso que tenemos que o consideramos que un hacker también necesita conocimientos profundos sobre networking sobre protocolos de red sobre encapsulamientos headers datos que viajan y demás y esto también en sistemas en sistemas libres como en un Linux o Unix la arquitectura y el acceso a estos protocolos es mucho más sencilla que en sistemas privativos por el hecho de que no se oculta la información simplemente se trata de mostrar la información el hacking habla sobre seguridad en la información seguridad informática y esta seguridad no tiene que ver con ocultar la información sino con mostrarla y lograrla segura y por eso que generalmente los sistemas Linux los sistemas Geneo Linux o Unix o todos los derivados a nivel mundial son los sistemas más seguros que hay por el hecho de que muestran todo el código como funcionan las cosas y hay un montón una enorme cantidad de hackers y de programadores a nivel mundial que aportan sus cambios que aportan mejoras sobre estos softwares y eso hace que los programas en realidad no tengan tantos bugs o tantas puertas traseras o tantos errores de programación como si podría tener un software privativo desarrollado por unos pocos programadores pagados para una empresa esa también es la idea del movimiento de software libre del movimiento hacker tiene que tener por supuesto y esto va descartado conocimiento sobre la instalación y el funcionamiento la operación del sistema operativo la administración de los servicios de ese sistema operativo de cualquier servicio ya sea servicios locales del sistema servicios remotos exportados a la red servicios web de correo como funciona internamente servicios de nombres no solamente saber que existen y utilizarlos sino saber como funcionan para lograr por ahí hasta encontrar vulnerabilidades y por qué no compartir estas vulnerabilidades con el resto y hasta corregirlas Otro concepto importante a la hora de meternos en el mundo del hacking es el tema del hardware los conocimientos de hardware también son importantes de hecho quien programa en el medio y bajo nivel necesita estos conocimientos sí o sí por ejemplo para saber cómo se estructura la memoria cómo se estructuran los registros del microprocesador cómo hacemos para ejecutar instrucciones de bajo nivel lo que diría el lenguaje Assemble por ejemplo o lenguaje directamente código de máquina por el hecho de que nosotros conociendo con la idea de poder programar y adaptar los sistemas a nuestras características a nuestras funcionalidades muchas veces y si lo hacemos en medio y bajo nivel necesitamos saber cómo funcionan internamente las computadoras y las diferentes arquitecturas de hardware para poder lograr nuestro objetivo si no, no vamos a poder programar algo en bajo nivel si no sabemos cómo funciona por ejemplo una dirección de memoria que lo que es aritmética de punteros pasarse de una dirección a otra compartir regiones de memoria y demás lo que hace que nuestros códigos terminen siendo más eficientes y mucho más profesionales que un programa escrito en alto nivel por alguien que lo único que hace es poner botones en un formulario y compilar el hacking o el movimiento de ética hacker no solamente incorpora conocimientos técnicos sino que también esta palabrita ética nos dice que el hacker tiene que ser alguien confiable alguien correcto en su forma de trabajar en su forma de ser discreto tengamos en cuenta que quienes trabajan en el mundo de la seguridad informática en el mundo del hacking generalmente tienen acceso a más información que el resto más información que muchas veces es información que están protegiendo y es información privilegiada y privada de las empresas en las cuales trabajan de las personas y demás esta información no debería salir a la luz muchas veces no es que no estemos compartiendo conocimiento sino que es información privada de las personas y de hecho tiene que protegerse y el hacker que va a proteger esto el encargado de sistemas de seguridad informática que va a proteger esto va a tener acceso de hecho a esta información por lo tanto sería deseable que sea confiable que sea discreto y no y no esté y no sea alguien que vende información o que o que robe esta información y la divulgue porque en realidad estamos yendo un poco más allá de lo técnico acceder a una información no significa que esa información sea nuestra no significa que sea una información libre pública sino es información privada de alguna empresa y no es correcto que cualquiera que acceda a esa información pueda divulgarla y para aprender muchas cosas que es la parte de la filosofía o la parte de la persona del hacker necesita tener algunas características como ser paciente persistente metódico perseverante hay problemas que son difíciles de resolver no tenemos que como se dice coloquialmente colgar los guantes y y a otra cosa sino perseverar en lo mismo hasta lograr nuestro objetivo esa es la idea porque logrando el objetivo por más difícil que sea vamos a estar aprendiendo un montón y vamos a aprender un montón en el camino mientras logramos ese objetivo por más que no nos salga al principio por más que no nos salga nunca siempre vamos a estar aprendiendo y por sobre todas las cosas hace falta que sea curioso esta curiosidad de tener la más preguntas que respuestas preguntarse el por qué de todo el por qué de cada una de las cosas que estamos haciendo cómo funciona esto cómo funciona aquello por qué esto por qué aquello es una de las características principales que hacen que alguien pueda adquirir más conocimientos si yo me quedo con lo que sé sin saber cómo funciona y sin interesarme por ir un poquito más allá terminamos simplemente sin saber sin saber demasiado esta sería una breve introducción a lo que es el hacking por supuesto si vamos a trabajar de seguridad en sistemas a lo largo de el mundo laboral en alguna empresa en alguna institución nosotros vamos a poder vamos a necesitar acreditar nuestros conocimientos por más que sepamos mucho si nosotros no acreditamos los conocimientos muchas veces en las en las en las empresas en las búsquedas laborales con la gente de recursos humanos no vamos a poder acceder a muchos trabajos por más que sí estemos capacitados y por eso que muchas veces hace falta algún tipo de certificación que nos dé o con el respalde nuestro nuestro conocimiento con alguna institución de modo que la empresa que nos toma como trabajadores la empresa que la la gerencia de recursos humanos o la consultora de recursos humanos que esté consultando nuestro perfil pueda constatar ciertos conocimientos que muchas veces se puede hacer con algún tipo de certificación internacional o certificación nacional que nos permita a nosotros decirle a la empresa yo sé esto y esto y esto más allá que después hagamos pruebas pero ya es un paso importante para poder avanzar un poco en el mundo laboral y si hablamos de hacking estamos hablando también de seguridad informática estamos hablando de la seguridad en nuestros sistemas informáticos estamos hablando de la seguridad en la infraestructura IT la infraestructura de lo que es tecnologías de la de la información en las TIC en general tecnologías de la información y de las comunicaciones estamos hablando de un montón de estándares de protocolos que tienden a minimizar los riesgos de pérdida de información y los riesgos de accesos externos sobre datos privados con lo cual vamos a entrar un poco a lo que es el manejo de técnicas de seguridad informática el hacker debería trabajar en esto debería trabajar en la parte de seguridad informática de alguna empresa para lograr evitar que alguien externo con fines maliciosos intente acceder a los sistemas locales intente romper los sistemas e intente robarse información para eso es necesario que el hacker conozca las técnicas que utiliza esta persona maliciosa que trata de entrar y es por eso que muchas veces conocer las técnicas ya nos predispone a que en la comunidad seamos catalogados como alguien que puede romper algún sistema externo y es por eso que ahí tenemos la gran diferencia entre un cracker lo que sería el concepto de cracker o el hacker el malo de la película como le podríamos llamar y un hacker que viene a ser el bueno que viene a ser la parte que trata de defender los datos y la información de su empresa o de su institución en este caso si yo sé cómo puede acceder un atacante muchas veces vamos a ser catalogados como un atacante también por el simple hecho de conocer estos mecanismos pero no tenemos que olvidarnos siempre de la confiabilidad el ser recto en la forma de trabajo y demás que hace también a la parte de hacker a la parte de la ética hacker en nuestro sistema de información en nuestra infraestructura vamos a poder trabajar con diferentes tipos de datos vamos a poder trabajar con software vamos a poder trabajar con bases de datos ya sean motores de bases de datos en archivos en lo que fuera incluso datos en memoria para poder protegerlo y para poder evitar que alguien de afuera pueda llegar a rompernos la información por el simple hecho de hacerlo o robar información para divulgarla usarla con fines propios como como es lo que podría llegar a ocurrir también tenemos que proteger el tema de los metadatos de nuestra información todo lo que tiene que ver con información sobre la información por ejemplo si estamos hablando de bases de datos relacionales lo que tiene que ver con información sobre los datos tipos de datos campos formato de los campos de las tablas de las bases de datos en sí mecanismo de acceso conectores de bases de datos dependiendo del lenguaje de programación y demás todo esto son metadatos y también es responsabilidad nuestra proteger esta información del resto de los accesos externos y aquí tenemos que distinguir una particularidad que tiene que ver que no es lo mismo la seguridad en la información que la seguridad informática la información puede estar almacenada en diferentes medios como todos sabemos en medios extraíbles en discos extraíbles mecanismos USB discos memorias tarjetas SD cinta lo que fuere y tenemos información también que está almacenada dentro de otros medios que no son que no son informáticos papel archivos ficheros y esto hace que nosotros tengamos que únicamente proteger la parte informática de hecho por eso se llama seguridad informática porque no nos no nos encargamos o no nos responsabilizamos del resto de la información que no está plasmada en algún medio informático y ahí tenemos una de las grandes diferencias dentro de lo que es la seguridad informática que muchas veces se confunde con la seguridad de la información que no es lo mismo la seguridad de la información es un poco más amplia incluye a la seguridad informática pero también incluye a la seguridad de los medios o la información almacenada en medios que no son que no son informáticos el objetivo de la seguridad informática de hecho es proteger la información de usuarios no autorizados al acceso ya sean usuarios propios de la empresa usuarios comunes y corrientes no tiene por qué ser un hacker o un cracker mejor el que va a acceder a una información el que va a tratar de acceder sino que un usuario también si nosotros les dejamos el acceso libre a esa información va a poder entrar cuando quiera por más que no sea su intención romperla ni robarla y nosotros debemos proteger esta información y lograr que sea logremos evitar el acceso indiscriminado a esos datos por gente que no está autorizada lo mismo seguridad informática también se basa en realizar backups de la información backups que tienen que ver con proteger la información en el caso de algún desastre en el caso de que ocurra algún desastre backups de información o copias de seguridad y aquí tenemos diferentes mecanismos de copia de seguridad no simplemente es tomar todos los archivos y guardarlos en un en un en un en un en un DVD en un medio extraíble sino tenemos que tener muchas cosas en cuenta a la hora de proteger esa información el tema de virus de puertas traseras si estamos hablando de sistemas privativos principalmente porque esa información va a estar infectada y yo debería asegurarme de que la información que guarde en copia de seguridad sea información correcta y que yo pueda acceder luego cuando sea necesario en este caso deberíamos asegurarnos de que la información no está infectada o ningún tipo de virus o código maligno y podemos realizar diferentes mecanismos de copia de seguridad lo que son copias de seguridad completas copias de seguridad incrementales copias diferenciales que hacen que esa información esté protegida y yo tenga que elegir algún mecanismo de estos a la hora de realizar las copias ya que dependiendo del mecanismo y la forma en que trabaje esto en la empresa vamos a poder lograr nuestro objetivo de proteger la información todo depende siempre de los medios económicos con que contemos de los medios técnicos que tengamos para realizar los backups en este caso y de la política que seleccionemos y cuando hacemos copia de seguridad no solamente nos referimos a los archivos de un usuario final sino que nos referimos a dumps de base de datos de base de datos relacionales de base de datos orientados a objetos por ahí si estamos trabajando con algo de esto hacer una copia de seguridad de nuestras configuraciones en nuestros servicios si tenemos servidores instalados sería bueno también backup esta información la configuración del servicio de modo que si llega a ocurrir algo alguna contingencia yo pueda restaurar el funcionamiento de estos servicios sin mayores problemas sin tener que reconfigurar todo desde cero para lograr que el servicio esté de nuevo en ejecución y lograr de esta forma la mayor disponibilidad posible en nuestras redes en nuestros equipos esto de la disponibilidad siempre también tiene que ver con una cuestión de seguridad y una cuestión que podría por ahí responsabilidad de los de los gerentes de seguridad de los hackers en una empresa la infraestructura también nos referimos a lo que es equipos activos equipos de comunicaciones suites routers si estamos trabajando en una empresa mediano o grande estos equipos van a ser administrables o es deseable que sean administrables y si lo son van a disponer de mecanismos que van a permitirme realizar un backup de la información que tienen un backup de la configuración que tienen si bien ustedes pensarán se me quemó un switch lo reemplazo y lo compro otro parecido lo conecto y listo en realidad en empresas medianas y grandes estos equipos tienen grandes cantidades de información adentro que tiene que ver con post forwarding como mínimo configuración de bilans configuración de funcionamiento de los puertos tasa de transferencia módulos que le agregamos a los switch y demás y esto necesita ser backup de alguna forma y no solamente los datos sino el procedimiento que usamos para backup que nos va a permitir luego restaurarlo en ese equipo en un equipo similar o en otro equipo de acuerdo a las configuraciones que traigo esto de la documentación también es muy importante siempre en el ambiente informático y en el ambiente de la seguridad por el hecho de que necesitamos saber como hacemos las cosas para poder reproducirlas luego más adelante en el caso de que haya alguna alguna falla y otro de los objetivos de la seguridad informática tiene que ver con la gestión de usuarios la gestión de esos usuarios al acceso a la información al acceso a los archivos que tienen autorizados a los archivos que no tienen autorizados evitar el acceso o lograr el acceso de un usuario a ciertos servicios o ciertos archivos en cierto rango horario de acuerdo a lo que yo necesite que ese usuario tenga protocolos de uso como logramos esta configuración como lo llevamos a cabo que es lo que usamos para lograr esto todo eso debería estar documentado y es parte también de hecho de la seguridad informática y cuando hablamos de seguridad además de hablar de cómo protegernos también necesitamos hablar de vulnerabilidades que vienen al hecho de saber qué es lo que puede llegar a ocurrirnos o cómo pueden llegar a atacarnos a nosotros nuestros sistemas y sabiendo esto yo puedo hacer las veces de atacante y determinar si mis servicios si mis redes si mis comunicaciones son seguras o no y de esta forma tener un pie para poder protegerlas esa sería la idea de nuestro de nuestra de nuestra tarea como parte de la seguridad informática como parte del hacking dentro de alguna institución una de las tareas es por ejemplo footprinting footprinting se refiere a reunir información reunir información de una red objetivos de sistemas objetivos a través de software comandos como juiz para obtener información de un dominio nmap para obtener información de equipos remotos versiones transferencias de zonas todo esto para obtener información sobre algún algún equipo en particular algún dominio algún servicio que esté corriendo en ese equipo o redes sociales analizar las redes sociales para encontrar información sobre personas que estén trabajando también es parte de footprinting todo lo que tenga que ver con reunir información de algún objetivo que en algún momento nos ayude a poder vulnerarlo se denomina footprinting y hay un montón de técnicas que nos van a permitir obtener esta información de a poco para poder ir trabajándola luego tenemos técnicas como el scanning o port scanning el escaneo de puertos que va un poco más allá siempre además de escanear simplemente los puertos que tenemos abiertos los puertos que están cerrados o los puertos que están filtrados dentro de de alguna red este scanning tiene que ver con encontrar máquinas que están escuchando en la red yo podría saber que máquinas están encendidas en una red detrás de un firewall como hacemos para eludir este firewall como hacemos para realizar diferentes tipos de escaneos sobre estos sistemas para tratar de saltarnos el firewall literalmente porque muchas veces estos firewalls están configurados a medias van a permitirnos acceder a estos sistemas acceder a los sistemas que están detrás del firewall y nos van a bloquear el acceso o deberían bloquearnos el acceso pero yo podría acceder al sistema que está detrás del firewall usando ciertas técnicas que el común de la gente no implementa en un firewall por ejemplo en IPTables en Linux o en cualquier sistema libre podemos implementar algunas técnicas que nos permitan filtrar también el acceso no autorizado de consultas que no son comunes a la hora de hacer un portescanning por ejemplo esto tiene mucho que ver con el funcionamiento de los protocolos funcionamiento de los protocolos de transporte TCP UDP funcionamiento de protocolos de IP el tipo de los mensajes que nosotros enviamos por la red a esos a esos equipos yo puedo modificar estos mensajes a drede para lograr o para intentar por lo menos saltarme algunas políticas de seguridad que generalmente no están implementadas en un firewall común y corriente tiene que ver por ejemplo con hacer ataques o portescanning usando ataques con con tráfico fin en protocolos TCP seteando algunos flags determinados mandando respuestas a mensajes en vez de preguntas ya que las preguntas generalmente están filtradas las respuestas no todo esto depende siempre como les digo conociendo internamente como funcionan los protocolos nosotros podemos acceder a este tipo de funcionalidades y por supuesto estamos siguiendo con la la filosofía de Hacker que es conocer un poco más ver como funcionan las cosas ya que sabiendo como funcionan las cosas en este caso como funciona un protocolo de red voy a poder tratar de explotar ese conocimiento y buscar vulnerabilidades o acceder a sistemas mis sistemas con la idea de poder protegerlos luego eso es lo que tiene que ver con con escaneo de puertos un portescanning nos da más información si nosotros queremos que tiene que ver con versiones versiones de sistemas operativos versiones de servicios que están corriendo sobre esos sistemas operativos todo lo podemos acceder a través de un equipo externo generalmente consultándole algunos algunos puertos haciendo conexiones contra esos puertos si yo tengo o detecto que en una red destino tengo un servidor web funcionando simplemente será cuestión de establecer una conexión contra ese servidor web y obtener información de ese servidor donde está corriendo donde en los puertos que trabaja la IP que tiene la versión de los servicios que está trabajando y demás y esto me da mi información desde afuera muy útil a la hora de por ejemplo buscar algún tipo de exploit o hueco de seguridad que tenga una versión determinada de algún servicio para tratar de explotarlo tratar de romperlo o en el caso nuestro que estamos hablando del hacker ético no nos olvidemos de la palabrita ética tratar de protegernos o actualizarlo para que alguien externo no pueda utilizar esta vulnerabilidad para romperlo y acceder a nuestro servicio tengamos en cuenta que el acceso a cualquier servicio nos da intrínsecamente acceso al servidor que lo corre y ese servidor está corriendo generalmente dentro de una red LAN si es que no lo tenemos corriendo por ejemplo en alguna DMZ o zona desmilitarizada pero si está corriendo en una red LAN que es bastante común vamos a poder tener acceso desde afuera a cualquier otro equipo que esté corriendo en la red incluso si tenemos si logramos escalar privilegios es decir entrar como un usuario sin privilegios ejecutar algún tipo de exploit que nos permita obtener alguna terminal o privilegios superiores sobre el sobre el servicio vamos a poder entrar por ejemplo a un sistema operativo con privilegios de super usuario y acceder desde ahí a cualquier otra máquina o por lo menos seguir ampliando nuestro esquema de footprinting y obtener información interna esta vez de la red objetivo por lo tanto si yo puedo hacer esto de afuera cualquier otro cracker podría llegar a hacerlo y podríamos saber cuáles son los riesgos que estamos corriendo y esa sería la idea tratar de proteger estos estos riesgos una vez que estamos adentro podemos ejecutar técnicas como el enumeración o enumeración que tiene que ver con identificar usuarios válidos de acceso a servicios cuentas de usuarios que acceden a ciertos recursos compartidos en las redes tratar de obtener el acceso privilegiado a estas cuentas tratar de obtener por ejemplo el usuario y password las credenciales que usan los usuarios y para eso podemos usar diferentes técnicas ya vamos a hablar de algunas bastante comunes que no tienen que ver con la parte técnica sino con la parte social dentro del manejo de algún usuario listas de usuarios listas de recursos compartidos listas de accesos todo esto podemos obtenerlo si es que estamos dentro de una de una red o de algún equipo remoto para acceder uno de los que estamos en estos equipos para acceder a un privilegio superior para lograr esta escala de privilegios generalmente utilizamos técnicas como ataque de fuerza bruta sobre alguna password para encontrar la password de superusuario por ejemplo o la password de acceso a algún recurso compartido utilizar buffer workflow o vulnerabilidad que tienen los softwares generalmente es software de medio y bajo nivel que nos permiten a nosotros explotarlas a estas vulnerabilidades metiéndoles código dentro del proceso que corre el software estoy hablando de procesos a modo de servicios nosotros sabemos que tenemos por un lado un programa que es un programa un código fuente que alguien compiló para poder ejecutar algo para poder lograr algún objetivo y ese programa en ejecución se denomina proceso tiene un mapa de memoria en la memoria RAM de la máquina en la memoria principal que tiene diferente información de trabajo de ese proceso en donde se incluyen lo que es por ejemplo área de datos inicializados área de datos sin inicializar definición de variables definición de instrucciones la pila la pila del proceso donde yo voy a ir colocando las instrucciones de retorno y los parámetros de llamada a una función y en este tipo de 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 información que tenemos en el proceso si tiene algún problema o alguna vulnerabilidad del tipo buffer overflow yo voy a poder como atacante explotarla y sobreescribir partes o regiones de ese mapa de memoria principalmente lo que tiene que ver con la pila con el buffer donde nosotros tenemos instrucciones o direcciones de memoria de instrucciones que está ejecutando el proceso si yo puedo sobreescribir eso voy a poder hacer que ese proceso corra que haga lo que yo lo que yo quiero que haga podría cambiar la funcionalidad de ejecución de un proceso determinado en este caso si ese proceso tiene alguna otra característica que muchos procesos en muchos programas o ejecutables dentro de los sistemas pueden tener más que nada en sistemas privativos aunque también en sistemas libres si nosotros tenemos vulnerabilidades de este tipo en binarios que tienen por alguna casualidad seteado algún privilegio especial como el setUserId por ejemplo es un bit en el setting de un binario que nos permite correrlo con privilegios de root con privilegios de superusuario y si este setUserId está seteado en un binario de root del usuario root cualquiera que lo corra va a poder correr lo que hace el binario con privilegios de root ahora bien si ese binario tiene en su configuración en su programación problemas de buffer overflow vulnerabilidades de buffer overflow bugs errores de programación un atacante podría explotarlos hacer que el proceso haga lo que quiera el atacante cualquier otra cosa incluso darnos una terminal de usuario un shell pero si ese proceso corre como setUserId y es del dueño root vamos a poder nosotros hacer que el proceso haga lo que nosotros queremos incluso con privilegios de root lo cual no sería deseable en un proceso común y corriente y más si es un servicio que está de cara a internet o un servicio que es accedido por mucha cantidad de personas en este caso para poder encontrar estas vulnerabilidades para poder saber que significan las vulnerabilidades es donde volvemos a los conceptos de programación tenemos que saber cómo funciona la arquitectura interna de funcionamiento del programa de la memoria algo del hardware para poder entender cómo funciona qué es una dirección de memoria cómo lo manejamos y demás por eso que decimos siempre que un hacker es alguien que va más allá de instalar un software para romper algo sino que va más que nada por el lado de la filosofía de entender cómo funciona ese software y hasta poder programarse algo propio conseguir archivos de passwords hacer sniffing de tráfico de red o escaneo de tráfico de red captura de paquetes en una red local es crítico ya que si yo le doy acceso a un atacante a un servicio local a una terminal remota por ejemplo y logra escanear el tráfico de red generalmente en ese tráfico en una red local no va cifrado yo no tengo mecanismos de cifrado o de encriptación de tráfico de red en una red local por lo general salvo que seamos muy paranoicos a la hora de trabajar generalmente no tenemos este tipo de cuidados a la hora de cifrar el tráfico local por una cuestión de que muchas veces no es necesario y esto genera tráfico adicional que tiene que ver precisamente con la información de cifrado y genera procesamiento adicional en las interfaces de red lo que hace que la red pueda llegar a reducir un poco el rendimiento si es que estamos abusando de estas características en una red local común y corriente si alguien tiene acceso a este tráfico va a haber pasar en esa red contenido que viaja en texto plano va a haber pasar por ejemplo usuarios y contraseñas de protocolos cifs para acceso a recursos compartidos en lo que sería Samba en Linux cifs viene a ser el protocolo que utiliza Microsoft para compartir sus recursos sus impresoras y va a poder ver esta información o cualquier otra información que viaje por la red si yo escaneo el tráfico de red puedo levantar como hacemos en la jerga puedo levantar cualquier tipo de información que esté pasando por el cable o por la red en ese momento y eso nos da mucha más información para poder acceder o para lograr la vulnerabilidad o para poder encontrar información sobre algún usuario y luego utilizar otro tipo de técnicas que tiendan a que el usuario nos devuelva información adicional luego de esto por ejemplo vamos a correr algún exploit vamos a tratar de craquear alguna de las passwords si vemos que la password viaja cifrada por ahí no viaja todo el texto cifrado todo el tráfico va cifrado pero la password si podría ir cifrada por el hecho de que la cifre el protocolo que trabaja y yo podría tratar de cifrarla o tratar de simplemente teniéndola que es el primer paso una vez que nosotros tenemos acceso a algún sistema interno existe lo que se llama pilfering este pilfering es tratar de abusar de la relación de confianza que tenemos desde esa máquina con el resto de las máquinas de la red se supone que una máquina interna de una red va a tener más acceso a los servicios o a ciertos servicios que una máquina que esté afuera de la red detrás de un afuera de un firewall por ejemplo por lo tanto si yo tengo acceso a una máquina interna voy a tener acceso a todos los servicios a los cuales tiene acceso esa máquina adentro lo cual nos permite a nosotros elevar la zona de confianza de los servidores y acceder a otra información que no tenemos disponible desde afuera lo cual es también una falla de seguridad dejar el acceso a esta máquina adentro nadie debería tener acceso de afuera sin que nosotros lo autoricemos o por lo menos que nosotros sepamos que está accediendo si bien yo podría evitar que alguien acceda de afuera y este alguien logre entrar yo al menos debería darme cuenta que entró para poder bloquearlo o para poder por lo menos saber qué es lo que está haciendo y aprender de ello y lograr después afinar los detalles de las configuraciones de seguridad de mis sistemas y de esta forma lograr protegerme para esto vienen también un montón de implementaciones de software que nos permiten lograr estos objetivos por ejemplo estamos hablando de detectores intrusos de red son aplicaciones que nos permiten escanear el tráfico de la red levantar este tráfico compararlo con algunas reglas predefinidas reglas de tráfico que es considerado malicioso es algo similar a lo que sería un antivirus de hecho un antivirus también es un tipo de técnica de seguridad y lo que hace es escanear el tráfico compararlo con estas reglas y despertar alarmas en el caso de que algo del tráfico que esté pasando por la red no sea tráfico correcto o tráfico legal dentro de nuestros sistemas y aquí tenemos software por ejemplo como Snort y su paquete de reglas las actualizaciones de las reglas y demás que nos permitan siempre tener este tipo de sistemas funcionales a las últimas actualizaciones de seguridad posibles dentro de lo posible por supuesto y esto va a a permitirnos saber quién accede incluso no hace falta que estemos viendo estos logs de información de hecho ver los logs de información de un servidor también es importante pero no hace falta que yo esté viendo estos archivos estos eventos que se van generando sino que puedo configurar esta herramienta para que me avise en forma automática ya sea por correo electrónico por SMS alertas sonoras y demás cuando se está produciendo algún tipo de ataque o algún algún tipo de ejecución de código malicioso dentro de mis redes eso sería por ejemplo un detector de intrusos de red así tenemos también detectores de intrusos de host que nos permiten en una máquina particular chequear lo que les comentaba recién el tema de los logs por ejemplo yo podría estar viendo los logs o cargar los logs directamente en una terminal de usuario para ver que es lo que está ocurriendo en todo momento los logs de acceso principalmente o los logs de funcionamiento de algún servidor pero no es del todo eficiente estar yo ahí viendo esos logs continuamente o poner a alguien para que esté viendo los logs sino que yo puedo instalar software que lea esos logs por mí y cuando encuentren algunas palabras claves algunas palabras que denoten en algún tipo de vulnerabilidad por ejemplo me avise por correo electrónico me avise por SMS por ejemplo yo podría tener un software que esté leyendo el log de autenticación y me avise por correo electrónico cuando detecte que alguien está tratando de acceder por SSH es un protocolo de acceso a terminal remota a una cuenta privilegiada o cualquier cuenta de usuario del sistema y esté equivocándose continuamente en la contraseña yo podría decirle que si alguien se equivoca tres cinco veces en la contraseña me avise a mí por correo electrónico qué es lo que está ocurriendo para que yo tome medidas tome algunas medidas de seguridad para contrarrestar esto y evitar que ese que está probando en algún momento pueda encontrar la contraseña y esto también dicho sea de paso podríamos lograrlo en forma automática mucho de lo que hacemos en los sistemas puede automatizarse y más en la tarea de un sysadmin donde es tan crítico tener todo funcionando siempre la automatización de esto viene por el hecho de que yo en estas herramientas puedo levantar lo que se denomina módulos de respuesta activa o instalar software adicional que me permita trabajar con esta respuesta activa es decir no solamente que detecte una vulnerabilidad o detecte tráfico malicioso o detecte tráfico accesos no autorizados a un equipo y me avise sino que además de esto también ejecute algo que pueda bloquear a ese usuario o lo deje afuera y corte los intentos de acceder en este sentido yo podría configurar estas herramientas con sus módulos respuestas activas para que por ejemplo si una máquina detecta que lo están que están tratando de acceder como un usuario root o como cualquier cuenta de usuario por 5 veces seguidas a una contraseña y están equivocándose en la clave podría automáticamente incluir o insertar una regla de firewall una regla de nip tables si hablamos de sistemas libres de sistemas abiertos podría insertar una regla que bloquee automáticamente la IP del atacante con lo cual vamos a estar aumentando la seguridad no va a ser necesario que nosotros estemos 100% del tiempo sentarse en una máquina pendientes de lo que está pasando también automatizar todo esto es una son rasgos de maximizar la seguridad de nuestros servicios tanto en accesos no autorizados e incluso en accesos que podrían llegar a considerarse técnicas de footprinting o técnicas de scanning por ejemplo si yo hago un port scanning contra alguna otra máquina estoy tratando de obtener información de esa máquina ahora si alguien de afuera hace un port scanning contra mis servicios va a obtener información de mis servicios pero el port scanning genera tráfico en la red tráfico que no es normal dentro de una red de datos por ejemplo la normalidad en un servidor sería que alguien envíe un paquete SIM de TCP el servidor le responda con un SIM ACK el cliente le conteste con otro ACK una acknowledge con el cual estaríamos estableciendo una conexión TCP contra algún servicio y luego empezamos a traficar información del servicio en particular los comandos que están definidos en esa RFC que les comentaba en alguna RFC de algún servicio estos comandos que nos permiten a nosotros interactuar entre un cliente y un servidor y luego por supuesto cerrar la conexión ahora si yo me encuentro con que alguien de afuera no está tratando de hacer un SIM para conectarse recibir una respuesta con la confirmación y confirmar esa respuesta sino que está enviando paquetes SIM a muchos puertos consecutivos muchas veces esperando la respuesta y cuando obtienen respuesta ni siquiera trata de establecer la conexión este tipo de accesos que serían accesos normales de un servicio pero al hacerlos en forma reiterada sobre varios puertos y generalmente en forma consecutiva hace que se genere tráfico que no sea normal en una red nadie va a estar accediendo a varios puertos simultáneamente y en forma consecutiva sino que esta información también puede ser detectada puedo saber que hay alguien que está haciendo un port scanning sobre mis servicios y por lo tanto podría configurar algún software que detecte este port scanning y genere con algún módulo de respuesta activa una respuesta que contrarreste a ese software yo podría agregarle una regla IP tables que bloquee la IP del atacante para lograr maximizar la seguridad en este caso que ni siquiera obtengan acceso a a un port scanning se quedaría automáticamente bloqueado a la hora de ejecutar un nmap o ejecutar un port scanning contra algún servicio y esto no queda ahí yo sabiendo esto podría tratar de implementar reglas desde afuera con port scanner que traten de eludir estas herramientas que detectan a los port scanner ¿se ve? yo podría configurar mi ataque para que se ejecute con ciertas características que eviten que el software detector pueda detectarme a mi como atacante y es por eso también importante saber como funcionan las cosas yo sé que por ejemplo el acceso a un servicio o el port scanning cuando responde con este módulo de respuesta activa es porque detecta algún tráfico anómalo como un chequeo de puertos consecutivo sobre diferentes puertos en rangos cortos de tiempo yo podría también desde afuera setear en este port scanning que no ejecute el análisis de esta forma sino que lo haga más pausado en el tiempo que lo haga más de otra forma que no haga sin y espere la seca y salte a otro puerto sino que haga la conexión completa o no o que haga otro tipo de análisis que envíe paquetes fin tratando de terminar conexiones que no están abiertas de esta forma vamos a poder nosotros si alguien tiene un firewall o tiene un software que está detectando conexiones sin desde afuera que podría ser un port scanning yo podría enviar conexiones fin o es un flag que nosotros seteamos en un header TCP manualmente podríamos hacerlo podría enviar conexiones fin que si bien van a intentar cerrar puertos o cerrar conexiones que no están abiertas si me responde el servidor con algún tipo de mensaje en particular por ejemplo un reset de TCP que me dice que el servicio no está corriendo yo de hecho ya logré el objetivo que quería que es encontrarme con el servicio que está respondiendo si me responde el servicio ya sé que está abierto el servicio que está abierto el puerto y es lo que yo quería en realidad no estoy tratando de establecer una conexión sino que ya estoy sabiendo que está un servicio abierto e incluso estoy además eludiendo un software de detección de intrusos de red un software de detección de host y demás que hace que yo sepa que puedo atacar algún servicio que pueda hacer un port scanning sin ser detectado por algunos softwares esto lo podemos configurar sin ningún problema sobre nuestros detectores y podemos probar de hecho que funcionan o no funcionan vamos a poder hacer un port scanning puede demorar algo más de tiempo de acuerdo a la técnica que utilicemos pero vamos a lograr nuestro objetivo de saber que puertos están abiertos que puertos están cerrados y que puertos están filtrados y de esa forma logramos nuestro objetivo final esto lo puede usar también un atacante de hecho lo usan los atacantes para eludir nuestras técnicas de detección y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de lograr maximizar la seguridad de nuestros sistemas además de esto una vez que estamos dentro podríamos también analizar técnicas de lo que se conoce como covering task o tareas de cubrirse o borrar las huellas que hemos dejado en el sistema por ejemplo lo que son limpiar los logs de acceso limpiar los los historiales de comandos de las terminales en el caso de que hayamos tenido acceso a alguna y demás dejar rootkit para reemplazar algún binario ejecutable del sistema y que haga algo que me permita a mi por ejemplo abrir una puerta trasera un backdoor y de esta forma acceder al sistema en forma remota luego de una manera más fácil por ello es muy difícil siempre entrar desde afuera a un sistema pero dejando una puerta para que el sistema nos permita el acceso es mucho más sencillo y yo podría accederlo como si fuese un servicio común y corriente todas estas tareas estas tareas de cubrirse de covering task nos permiten a nosotros cerrar un poco el análisis del acceso a un sistema y tenemos algunos conceptos importantes que es esto que les comentaba recién del acceso social a las cuentas de usuario que no tiene que ver con mecanismos técnicos de acceso sino que tiene que ver con manipulación de la información y manipulación de los usuarios finales de los servicios para robar la información todos sabemos que los usuarios de un sistema los usuarios de una empresa los operadores los administradores tienen accesos privilegiados sobre ciertos datos sobre ciertos sistemas en la empresa y eso hace que nosotros el que tenga acceso pueda llegar a más información que la información que pueda acceder a alguien que no lo tenga de hecho es así y esa información va a ser mucho más privilegiada y más crítica que la información a la cual tiene acceso alguien desde afuera y el que esté tratando de atacar el sistema desde internet ahora si yo estoy estoy obteniendo información con técnicas de footprinting sobre esa empresa sobre esos datos sobre los servicios hago enumeration encuentro la lista de usuarios de los servicios incluso puedo encontrar hasta direcciones de correo electrónico puedo encontrar información personal de los usuarios eso me permite a mí incluso esto analizando redes sociales me permite aprovecharme de esta información y explotarla para lograr obtener privilegios dentro del sistema y ustedes dirán de qué me sirve saber la fecha de nacimiento de qué me sirve saber los nombres de los parientes de las mascotas de una persona o los carros que utiliza la empresa que tiene la empresa para robar por ejemplo información esto me sirve para por ejemplo utilizar técnicas de lo que llamamos ingeniería social es decir enviar correos electrónicos principalmente o mensajes de sms o lo que fuera que nos permitan obtener la confianza del receptor obtener la confianza del usuario y final del sistema del administrador del administrador del administrador no me refiero al sysadmin sino al administrador de la empresa y una vez que tenemos la confianza y esta confianza la logramos explotando esta información personal que conocemos del usuario sabiendo los nombres de los familiares sabiendo los nombres de los gerentes sabiendo los nombres de los carros que utilizan o los gerentes de sistemas o la gente cargada en seguridad yo podría hacerme pasar por alguien enviarle un mail a esta persona o por cualquier medio hay muchas técnicas de ingeniería social incluso yo he visto muchas acá en las empresas en las que he trabajado que son entre los más creativas yo podría utilizar este tipo de medios para una vez que gané la confianza mandarle un mail por ejemplo diciéndole que soy el gerente de sistemas y necesito que me pase cierta información privilegiada para poder actualizar un servicio o para poder lograr la mejor calidad en las redes o lo que a ustedes se les ocurra que podamos poner ese mail siempre y cuando tendiendo a que el usuario nos dé esta información y colocarle en el en el en el mensaje una lista de los datos que necesitamos nombre completo documento dirección de correo por ahí es información que no que no nos puede servir pero o sí pero también podemos pedirle el usuario o el username que está accediendo a un sistema la contraseña de ese usuario para lograr por ejemplo diciéndole que vamos a asegurar sus datos personales de acceso cifrar las contraseñas y demás la mayor cantidad de las personas que trabajan en un sistema no tienen mayores conocimientos técnicos por lo tanto van a pensar que es verdad van a pensar que enviando la información van a lograr asegurar sus sistemas y nosotros vamos a obtener esa información y con eso vamos a tener acceso a todos los recursos compartidos privilegiados que tiene acceso a ese usuario final esto se llama ingeniería social y también es una técnica muy común dentro de las empresas como sabrán no hay mecanismos técnicos no hay un módulo de respuesta activa para bloquear este tipo de accesos este tipo de ataques porque van directamente hacia las personas y las personas que no tienen conocimientos son nuestro eslabón flojo nuestro punto débil en nuestra cadena de seguridad con lo cual nosotros deberíamos concientizar a las personas a los trabajadores deberíamos educar en lo que tiene que ver con seguridad informática dentro de nuestras redes de nuestros sistemas cada uno de ustedes que esté trabajando en alguna empresa les recomiendo que eduquen a sus usuarios para que nunca por ejemplo nunca envíen información privilegiada ni por teléfono ni por SMS ni por correo electrónico ni a nadie que le pida esta información y de hecho ustedes deberían también velar porque ni ustedes ni ningún otro gerente de sistemas ni operario de la parte de sistemas ni ningún gerente general de la empresa esté pidiendo información privilegiada a los usuarios porque el usuario deja de tener la consistencia y deja de saber que la información se la puede pedir un gerente o se la puede pedir alguien más siempre que les piden información privilegiada el usuario debe saber que no es nadie de la empresa el que está pidiendo la información y no debe dársela nunca si nosotros necesitamos esta información la obtenemos por otro medio pero nunca debería dársela a un usuario final debería preguntársela a un usuario final y esto tiene que estar escrito en mensajes en las pantallas en los monitores en las paredes para educar a nuestro plantel de usuario y de la empresa y evitar de esta forma que puedan vulnerarlos con algo tan sencillo como pedir una contraseña no hace falta que yo rompa la contraseña y tenga acceso a un archivo de claves cifradas simplemente podría pedírsela al usuario si el usuario me la da estamos vulnerándonos un gran hueco de seguridad en nuestro sistema siempre la parte de seguridad es el punto flojo incluso la mayor parte de los accesos a un sistema informático vienen desde adentro de nuestros sistemas de nuestras redes la mayor parte de los accesos en cuanto a peligros de seguridad no vienen desde afuera de internet sino que vienen desde adentro de nuestra propia red filtrar los accesos de internet es muy sencillo quien haya configurado un firewall sabrá que es colocar un par de reglas en ese firewall permitir esos accesos bloquear otros confirmar los servicios para por supuesto que no permitan accesos no autorizados pero la mayor cantidad de ataques que nosotros tenemos en nuestros servidores vienen desde adentro de nuestras redes desde la parte interna de nuestras redes es más está tabulado en estadística cerca del 70% de los fallos de seguridad en una red en un servicio son causados desde adentro por usuarios desde adentro de la red ¿por qué? por el hecho de que primero puede faltar capacitación o puede faltar información dentro de los usuarios de la red y segundo porque como dijimos recién el usuario de adentro de la red tiene acceso privilegiado a ciertos servicios tiene más acceso a la información que alguien que está afuera y eso muchas veces no es posible bloquearlo yo no puedo bloquear todos los accesos a los servidores para los usuarios de adentro por el hecho de que estaría rompiendo mi infraestructura si monto un servidor de correos y por seguridad bloqueo todos los accesos estaría haciendo un despropósito con el servidor de correos entonces tengo que darle acceso a ciertos usuarios y tengo que tratar de filtrar lo mejor posible tratar de afinar estas reglas de acceso a estos servicios y más a los servicios críticos como un correo electrónico como un servicio de nombres de DNS por el hecho de que todo acceso inadecuado dentro de la red puede generarme problemas de seguridad a corto plazo dentro de mis servidores y después si alguien rompe algo si alguien rompe un servicio y más si es un servicio crítico nos van a estar llamando por teléfono a cada rato a ver que pasó con el correo electrónico que pasó que no puedo entrar a tal sitio en la intranet y demás y esto porque alguien tuvo un acceso inadecuado algún servidor interno y es por eso también que se utilizan un montón de técnicas de monitoreo de estos servidores de estos servicios para saber en todo momento si están funcionando o no muchas veces no podemos filtrar todo el acceso tenemos que darle cierto acceso a los usuarios de dentro de la red por lo tanto no podemos cerrar todos los accesos tenemos que dejar algo abierto para que puedan entrar los usuarios que tienen que trabajar y si lo dejo abierto sería deseable que yo me entere en todo momento si las cosas están andando bien o si están andando mal para esto utilizo un montón de técnicas de monitoreo de redes de gestión de red lo que se conoce como network management o administración de red que me permiten a mi saber si un servicio está corriendo saber si está fallando saber si un enlace tiene conectividad o no o la calidad de ese enlace saber por ejemplo si algún usuario está tratando de acceder a algún servicio saber la cantidad de memoria que está siendo consumida por un servidor saber el tiempo de procesamiento que está ocupando si está trabajando al 25% del micro o está trabajando al 98% del micro saber la capacidad de almacenamiento en todos momentos si es un servidor de archivos sería deseable saber si el disco se está llenando no es lo mismo tener un servidor de archivos trabajando con el 20% del disco que trabajando con el 50% del disco libre y esto además de saber en todo momento si están funcionando bien o no los sistemas me permite a mi a largo plazo poder planificar a través de sacar una progresión del consumo de los recursos poder planificar cuando tengo que actualizar el hardware cuando tengo que adquirir equipos nuevos si yo sé que el disco está a un 50% también puedo saber a través de datos estadísticos que voy almacenando yo con estas herramientas de monitoreo o de network management puedo saber cuál es la tasa de crecimiento de la información dentro de ese disco dentro de ese servidor y de esta forma voy a poder saber a largo plazo cuando voy a necesitar actualizar el disco aumentar el espacio contratar otro enlace en el caso de que estemos hablando de ancho de banda y demás esto este network management es una técnica fundamental una serie de conceptos fundamentales a la hora de saber cómo funcionan las cosas si están funcionando o no para por un lado prever cambios a futuro y por otro en el caso de que falle algún servicio saber si ese servicio falló antes de que lo detecten la mayor parte de los usuarios y estar trabajando en la solución antes de que los usuarios nos estén llamando por teléfono lo cual sería deseable esto también podemos configurarlo por supuesto para que nos avise por correo electrónico en tiempo real por SMS o el medio que soporte esta herramienta son herramientas de monitoreo que funcionan a través de protocolos específicos de monitoreo en las redes y no solamente nos permiten trabajar con con un servidor particular un sistema operativo particular sino que lo hacemos con casi cualquier tipo de sistemas que soporte este protocolo son protocolos como SNMP por ejemplo IPMI protocolos de gestión de red y casi cualquier dispositivo hoy en la actualidad tiene estos protocolos o maneja estos servicios por lo tanto ustedes van a poder en su herramienta de monitoreo trabajar con equipos Windows equipos Unix Linux Geneulinus cualquier sistema libre van a poder trabajar con routers administrables por lo general con suites administrables con Cisco Tricom todo esto siempre y cuando soporte este tipo de protocolos vamos a poder administrarlo en forma remota y vamos a poder obtener un montón de información en forma remota sobre esos sobre esos equipos incluso para hacer un relevamiento de todos los equipos que tengan la red incluso el software que está corriendo cada uno de esos equipos lo podría saber remotamente los procesos que están corriendo en una máquina a través de estos protocolos y podría saber los argumentos que le pasó el que ejecutó ese proceso o el sistema operativo a los procesos a los programas los archivos que están abiertos los que están utilizando el acceso que tienen y demás puedo tener un montón de información extra que me sirva a mí en esas herramientas y además como siempre con esta idea de ir un poco más allá en los conceptos y conocer un poco lo que se está trabajando que es la filosofía del hacker en realidad nosotros sabiendo que tenemos nuestros equipos vulnerables dentro sabiendo que tenemos herramientas de monitoreo también podemos saber que esos protocolos que utilizan las herramientas de monitoreo pueden ser accedidos por cualquiera si yo no estoy protegiendo eso también si yo coloco una herramienta de monitoreo levanto el SNMP el agente de SNMP que me permite administrar un servidor localmente y no lo protejo mi herramienta va a tener acceso a ese servicio y cualquiera que tenga acceso a la red va a tener acceso también a ese servicio y va a poder consultar cualquier cosa dentro de una máquina remota incluso va a poder cambiar algunos valores que me permitan o que le permitan hacer que mi herramienta de monitoreo no esté detectando algunas anomalías en ese servicio ¿se ve? con lo cual siempre como es el dicho hecha la ley hecha la trampa siempre que nosotros implementamos algo tenemos de ahí en adelante más restricciones en cuanto a la seguridad o más más puntos a tener en cuenta a la hora de asegurar los servicios eso en cuanto a lo que sería nuestro monitoreo nuestro cubrirnos de accesos locales a nuestros servicios también hablamos algo de backdoors algo de puertas traseras son simplemente levantar algún servicio en un equipo y poder accederlo en forma remota pero que no sea un servicio estándar sino algún servicio que me permita a mí accederlo en forma clandestina si yo estoy dejando que instalan este tipo de servicios lo que se lo conoce como puertas traseras troyanos backdoors por el concepto de lo que sería un caballo de Troya vamos a a poder nosotros dejar abierta esa puerta en el servidor y accederlo en forma remota desde afuera luego cuando nosotros quisiéramos es por eso siempre proteger nuestros sistemas de este tipo de troyanos o caballos de Troya que le estén permitiendo a alguien o algo puede ser también un programa externo lograr el acceso a la computadora y ejecutar cierto tipo de comandos y esto muchas veces se da más se da casi siempre en sistemas como Windows en sistemas privativos por el hecho de que son vulnerables a este tipo de ataques son más vulnerables que un sistema que un sistema libre a este tipo de ataques son sistemas que si me dejan instalar un 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 trollano generalmente esos 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 trollanos los virus en general en esos sistemas corren con privilegios superiores dentro del sistema operativo cosa que no ocurre generalmente en un sistema Geneulinus o cualquier sistema basado en Unix por lo tanto si el sistema mío está accediendo o el trollano que instalo accede a servicios de alto nivel de sistemas de servicios privilegiados con usuarios privilegiados va a poder el usuario externo va a poder acceder a ese trollano como si fuese de hecho es una arquitectura cliente servidor como cualquier servicio va a poder acceder al trollano a ese servidor que instalaron en trollano para manejar la máquina en forma remota y si la máquina si el trollano corre con privilegios de superusuario o privilegios usuarios privilegiados dentro del sistema voy a poder hacer tareas correr tareas dentro de ese sistema sin ningún tipo de problema en ese caso nosotros dentro del del funcionamiento remoto vamos a poder ocultar la barra de tareas cambiar el fondo del escritorio mostrar mensajes de avisos estos mensajes que nos van a permitir molestar al usuario más que nada en lo que tiene que ver más que nada al 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 hecho de molestar simplemente o producir algún tipo de problema en la red remota no tanto por ahí romper información o obtenerla aunque también se puede hacer y esto le digo que funciona más que nada en sistemas privativos por el hecho de que en nuestros sistemas libres por lo general los procesos de usuario corren con privilegios restringidos con lo cual no tienen acceso a todo el sistema operativo como si podría ocurrir en algún Windows más configurado de esta forma si nosotros tenemos un sistema Linux un sistema Unix remoto y nosotros accedemos a través de estos troyanos como mucho vamos a poder correr software con privilegios del usuario con el cual tenemos acceso no con privilegios del sistema completo por lo tanto no vamos a poder infectar el sistema completo y lograr fallas en los servicios si es que no tenemos el acceso suficiente de esa forma se considera a un Linux a un GNU Linux Unix o cualquier sistema basado en Unix como con una configuración por defecto mucho más segura que la que trae un sistema privativo por el simple hecho de evitar este tipo de ejecuciones por supuesto va más allá si yo después sobre esa ejecución de usuario encuentro un buffer overflow lo exploto y resulta que tengo un user ID o algo por el estilo puede obtener privilegios de root en ese sistema pero ese sería otro tema bien otro de los problemas de seguridad que tenemos dentro de nuestras redes tiene que ver con los ataques de denegación de servicios que son ataques que van desde afuera a nuestros sistemas pero no con la intención de romper el sistema no con la intención de entrar y romper información como todo lo que hemos estado hablando hasta ahora del tema del filtering de la escala de privilegios de los accesos del enumeration o las tareas de cover in task sino que la denegación de servicio trata simplemente de evitar que una conexión legal de un usuario pueda llevarse a cabo que son es lo que utiliza generalmente los ataques como los que hace la gente de Anonymous porque no estamos infligiendo la seguridad de un servidor tratando de romperla no estamos haciendo nada ilegal a la hora de acceder a un servicio sino que estamos usando los mismos mecanismos técnicos que utiliza cualquiera para acceder al servicio pero con una sola diferencia que es que esos accesos a los servicios se llevan a cabo de una forma tan rápida o con tanta cantidad de información que el servicio llega a saturarse y no puede responder las consultas de usuarios legales que estén tratando de acceder al servicio yo por ejemplo sé que tengo un servidor web corriendo como en la mayor parte de estos tipos de ataques tengo un web server que está atendiendo conexiones TCP en el puerto 80 espera conexiones o sea espera paquetes SIM envía su respuesta su acknowledge su paquete ASK junto con otro paquete SIM enviando la conexión desde el servidor al cliente al cliente por ejemplo un navegador o una conexión de tenlet y el cliente envía otro paquete de confirmación otro acknowledge otro ASK esto va todo seteado en el header o cabecera del protocolo TCP y ahí empieza a traficar la información ahí es donde nosotros vemos que descarga imágenes o realiza varias conexiones extra para traer imágenes para traer contenido de texto HTML lo que ustedes están viendo ahora la parte de embed y demás lo trae por este tipo de conexiones ahora si yo desde el cliente ejecutara muchas conexiones en simultáneo o casi simultáneo una después de otra enviando paquetes SIM contra el servicio lo cual sería una forma normal de conexión de un SIM esperar el SIM ACK y mandar otro ACK pero si yo envío un montón de paquetes SIM muchos paquetes SIM miles de paquetes SIM en un intervalo de tiempo muy corto voy a producir que ese servidor va a empezar a procesar cada uno de los paquetes SIM que recibe tratando de generar el SIM ACK para enviárselo al cliente pero ese procesamiento le va a llevar tanto tiempo que no va a dar abasto a responder todos los paquetes SIM que yo esté enviando y de esa forma vamos a estar logrando que el servicio no pueda responder consultas de algún otro usuario que si esté tratando de establecer una conexión SIM común y corriente ¿por qué? porque yo voy a estar saturándole ese puerto de comunicación esto se llama ataque DOS o denegación de servicio no solamente con este tipo de paquetes SIM hay un montón de formas de atacar un servidor generalmente estos ataques se llaman flood flood de inundación inundaciones de ICMP por ejemplo yo así como envío un ping a una máquina y espero su respuesta podría enviar tantos ping que en realidad el ping es un paquete es un tipo de tráfico especial es un paquete es un mensaje de un protocolo que se llama ICMP de control de enlace de control de congestión de la red que va encapsulado directamente sobre IP es como si fuese un protocolo de transporte que no lleva ninguna aplicación encima trabaja a nivel de transporte pero no es transporte porque no lleva nada encima simplemente nos permite gestionar información de la red si yo hago un ping estoy mandándole un paquete ICMP a la otra máquina básicamente un ICMP echo request una pregunta y la máquina recibe el paquete y lo responde con un ICMP echo reply que es la respuesta con eso yo estoy sabiendo que la máquina está funcionando ahora si yo hago un ICMP fluid una inundación de ICMP sería como enviar una gran cantidad de paquetes consulta de ICMP echo request a esa máquina sin esperar la respuesta de ese paquete sin esperar a que la máquina procese cada uno de los request que recibe para enviar el replay con lo cual ese procesamiento dentro de la máquina remota va a hacer que se sature la capacidad de procesamiento y de esta forma no esté brindando servicios o reduzca la calidad de los servicios que está brindando en otros puertos por supuesto mi máquina debería tener la suficiente potencia para romper en cualquier caso esta capacidad de procesamiento en la máquina remota si yo puedo enviar con la máxima capacidad media de procesamiento pocos paquetes ICMP comparados con los del server no estaría logrando el objetivo de lograr denegación de servicio hay varios tipos de ataques de flood o de denegación de servicio sobre cualquier protocolo DNS también es uno bastante común y en el caso de que yo no tenga en mi máquina la capacidad suficiente para poder vulnerar un ataque de denegación de servicio en un servidor se conoce o existe el concepto de denegación de servicio distribuido el famoso DDoS Distributed Denial of Service que me permite a mi hacer esta suerte de ataque de flood contra alguno de los puertos pero hacerlo en forma simultánea desde muchas máquinas al mismo tiempo y eso me permite que todas las máquinas estén enviando consultas al mismo tiempo y la suma del procesamiento de todas esas máquinas sea muy superior al procesamiento que tiene un servidor por ejemplo si tengo una máquina remota de un servidor por más que tenga 16 núcleos todos los gigas de RAM que ustedes quieran y esté brindando servicios constantemente con una calidad aceptable si yo hago flood sobre cualquiera de estos protocolos desde 25.000 30.000 máquinas en simultáneo contra esa IP contra ese servidor voy a lograr que el el servicio se caiga por no poder responder estas consultas eso es lo que llamamos denegación de servicio distribuido que es lo que se utiliza generalmente cuando hablamos de anonymous gente que setea un target un objetivo y todos nos conectamos empiezan a difundir difundimos por las redes sociales nos conectamos y estamos trabajando con nuestras máquinas para lograr vulnerar el servicio remoto estamos haciendo que nuestras máquinas actúen como parte de esa red de denegación de servicio distribuido bien ya por ahí terminando un poco esta charla vamos a desmitificar lo que sería que hablamos algo recién en el concepto de de hacker y cracker en realidad cuando hablamos de hacker generalmente nos referimos al mano de la película cuando en realidad deberíamos referirnos al cracker como el mano de la película cracker también surgió allá por los años 70 80 como término de el que sobrepasa los sistemas de control de los mecanismos de seguridad de la empresa o de los sistemas y ejecuta exploit no con el hecho de probar la seguridad sino con el hecho de vulnerarla y robar la información lo cual no es correcto es como un hacker sin la parte ética con lo cual estaríamos accediendo a esa información en forma no autorizada también tiene por supuesto grandes conocimientos de computación de hardware de programación de redes sabe como funcionan las cosas pero no las utiliza con un fin con un fin correcto sino que las utiliza para vulnerar el sistema remoto y tratar de romper información cuando menos o robarla para redistribuirla para los que estamos en en la parte del software libre en el movimiento del software libre para nosotros un hacker no es alguien que trata de romper la información que trata de acceder a un servicio remoto sino que estamos hablando de de un de un cracker el hacker en realidad viene a ser la parte buena el que trata de protegerse de ataques de afuera y para eso necesitamos también conocer todas las técnicas que pueden llegar a implementar de afuera incluso instalar software que nos permita detectar nuevas técnicas de ataque sobre nuestros sistemas incluso con técnicas como heurística para encontrar estos nuevos ataques que todavía no están documentados y están programados en ningún software y por otro lado tenemos otro concepto que es el de Lamer por ahí muchos lo conocerán Lamer o ScriptKiddies que son personas que en general en las redes se conocen como si fuesen hackers como si fuesen entre comillas porque en realidad tienen falta de madurez o habilidades técnicas para poder conocer los sistemas y como funcionan lo único que hacen es instalar software descargar software internet instalarlo utilizarlo porque alguien le dijo que ese software hace tal cosa y vas a poder entrar a tal sistema si usas esto o lo ven en un foro ven que funciona lo descargan de hecho puede que le funcione pero no lo hacen con el conocimiento de causa de que es lo que está haciendo ese software sino que lo instalan y lo utilizan porque alguien es fijo que hacía eso que tenía esa funcionalidad sin saber lo que hace generalmente estas personas terminan autocolapsando sus propios sistemas por el hecho de que primero que pueden llegar a vulnerarse a ellos mismos y segundo que no saben al no saber cómo está funcionando el software no saber cómo funcionan las redes o cómo está desarrollado un protocolo van a estar accediendo a servicios remotos con estos software y probablemente lo más probable es que estos servicios remotos estén corriendo alguna técnica de detección de intrusos de respuesta activa y terminen bloqueándolos sin ningún sin ningún problema sería la parte fácil del bloqueo de usuarios un Lamer o un ScriptKid es alguien que es un aprendiz o pareciera un aprendiz pero nunca aprende nunca superan sus propios conocimientos están en los foros en las redes sociales siempre están igual no se superan y tampoco quieren superarse simplemente quieren para ser hackers y de eso en el ambiente del mundo del hacker se ve bastante más que nada en redes sociales en foros en main list y demás no sabemos cómo explotan las vulnerabilidades pero están ejecutando software para muchos de los que estamos en el mundo del software libre la idea del hacker no se acerca tanto a esto no se acerca tanto a instalar software y ejecutarlo sino que se acerca más a lo que es se acerca más a lo que es una visión más más nostálgica de lo que es el hacking de la escuela de la vieja escuela del hacking de los años 70 80 lo que tiene que ver con la programación con la programación en media y en bajo nivel el código C principalmente los sistemas operativos abiertos libres una filosofía más cercana a íconos como Richard Stallman como Linus Torbass Bruce Perens Eric Raymond que son gente que consideramos hackers de la vieja escuela y hackers que sabían lo que estaban haciendo de hecho ellos crearon gran parte de los sistemas que estamos trabajando hoy en día las redes el internet Linux GNU Linux Unix Dennis Ritchie el creador del C y parte de los creadores de Unix junto con Thompson y demás Herningen son gente que sabía lo que estaba haciendo no solamente instalaba un software y lo ejecutaba y muchas veces la escuela hacker que muchos tratamos de de seguir tiene que ver con este tipo de hackers tiene que ver con este hacktivismo con esta filosofía con la sociedad libre con la cultura libre una sociedad participativa la libertad de acceso a la información a los medios compartir lo que yo sé para que otro pueda aprender y si el otro sabe más poder yo aprender del otro eso es lo que buscamos con la filosofía del software libre lo que buscamos con con estas técnicas de hacking de lo que llamamos o lo que suelo llamar la vieja escuela los años 70 los años 80 cuando surgió todo bueno vamos a hablar ahora en los últimos minutos sobre un poco el contenido del curso que arrancamos la semana que viene este curso de linux certified security system que es en realidad seguridad en sistemas gnu linux básicamente y en particular sobre la distribución debian casi todo lo que hacemos también puede ser implementado en cualquier otra distro pero en particular nosotros nos centramos en debian y vamos a hablar en este curso como una breve introducción sobre diferentes técnicas el curso se divide en cuatro partes es un curso que arranca el sábado que viene se cursa durante dos años en el inicio regular y tiene también un inicio del 24 de septiembre que es intensivo donde se cursa un año a dos veces por semana lunes y miércoles a las de 18 a 20 horas son dos horas de clase por supuesto queda todo grabado como esta charla incluso vemos terminales trabajamos en vivo y en estos cursos este que se divide en cuatro partes está diagramado de una forma que nos permita cubrir todo lo que sería el ambiente de la ciencia informática y el ambiente de la auditoría y del hacking dentro de un sistema operativo libre como es GNU Linux por supuesto como digo también se puede implementar con algunas variantes en cualquier distribución y en cualquier otro sistema operativo siempre que sea posible por ejemplo acceder al código o acceder a algún mecanismo de bajo nivel la primera parte del curso es una serie de relato una serie de técnicas que tienen que ver con el acceso a la información más o menos lo que hemos hablado hoy de negación de servicio detección de intrusos de host técnicas de footprinting técnicas de filtering y un montón de mecanismos que nos van a permitir a nosotros conocer cómo podemos ser atacados y por ende cómo podemos asegurar nuestros propios sistemas informáticos o por lo menos detectar cuando alguien nos está atacando esa parte de lo que se podría llamar seguridad host o linux professional security system que es como está la sigla en el curso nos permite lograr la seguridad en este tipo de ambientes la segunda parte tiene que ver con la seguridad en las comunicaciones es un cuarto de curso destinado únicamente a asegurar nuestras comunicaciones a través de redes hostiles como es internet es decir cómo podemos hacer nosotros desde un origen para enviar tráfico a un destino sin que alguien en el medio en el famoso ataque de man in the middle pueda leer ese tráfico como en el contexto recién yo puedo capturar cualquier tráfico de red si alguien en el medio puede leer ese tráfico va a poder capturar la información y por ende leer lo que está dentro o lo que viaja por la red incluso descifrar contraseñas ataque de fuerza bruta y demás lo pueden hacer con esa información capturada por eso en este curso en esta segunda parte vamos a hablar sobre diferentes técnicas que tenemos para lograr asegurar nuestras comunicaciones lo que tiene que ver con cifrado de tráfico protocolo de cifrado algoritmos claves cifrado simétrico asimétrico diferentes mecanismos lo que es gpg open ssl y principalmente montar túneles seguros en diferentes accesos a internet para que a través de ese túnel viaje la información asegurada en este caso vamos a hablar sobre VPN redes privadas virtuales y como logramos estos pilares de la seguridad que tienen que ver con la privacidad con la autenticación de los datos y con la integridad para detectar que nada ha sido modificado en el camino en forma errónea o en forma intencional la tercera parte del curso no tiene demasiado que ver con hacking en sí o sí dependiendo de la filosofía desde la cual necesitamos parados porque se trata sobre programación en C sobre una introducción a la programación en C en medio y bajo nivel que nos va a permitir a nosotros entender el código del software que utilizamos y por qué no programar nuestros propios códigos esa parte de programación en C está incorporada en el curso para poder formar al futuro encarnado de seguridad de una manera íntegra no solamente instalando software y viendo qué es lo que pasa sino sabiendo cómo funcionan las cosas sabiendo cómo funcionan los sistemas y pudiendo escribir sus propios sistemas para lograr aumentar la seguridad sabiendo cómo funciona algo yo puedo escribir mi sistema o incluso puedo ver si estamos trabajando como es el caso nuestro en GNU Linux en software libre open source puedo ver cómo funcionan las cosas incluso puedo modificarlas para adaptar las necesidades y de hecho compartir estas mejoras como lo dictan las licencias libres y con esta filosofía de una sociedad equitativa con una sociedad de libre acceso en la información compartir la información sería una parte fundamental para que todos crezcamos en la misma medida y podamos ayudar a otro que tenga el mismo problema así como alguien escribió ese software y lo liberó para ayudarnos a nosotros cuando lo utilizamos esta tercera parte entonces va a estar destinada a hablar sobre el lenguaje C sobre la programación en GNU Linux o cualquier sistema que soporte el estándar ANSI-C cualquier compilador que compile con ANSI-C el C del estándar ANSI y en la última parte vamos a estar hablando sobre esta implementación de medio y bajo nivel del C para analizar algunas fallas de seguridad que tienen que ver con los sistemas lo que tiene que ver con buffer overflow por ejemplo lo que tiene que ver con la escritura de virus como hace un virus para replicarse como hace para infectar otros archivos como funciona internamente esto incluso vamos a poder analizar tráfico de red vamos a poder capturar nuestro tráfico a través de nuestras propias aplicaciones yo podría hacer un código C que capture tráfico de red que lo analice y si encuentra algo en particular que haga algo ese código eso yo podría llegar a programarlo y esa es la idea de la última parte adentrarnos un poquito en esta en esta parte de programación C medio y bajo nivel para orientada a la parte de seguridad es por eso que previamente tenemos que tener una breve introducción por lo menos a la programación en C no es un curso completo de programación en C es una es una intro para poder entender luego lo que estamos haciendo con lo que podemos llegar a hacer nosotros en nuestros sistemas programando en C programando direcciones de memoria viendo como se accede como funciona este tipo de ataques y demás de hecho hay un curso entero destinado a la programación en C para el que esté interesado también que es un curso de un año que arrancó hace un par de semanas donde vamos a hablar sobre esta introducción al C pero sobre otros conceptos también más avanzados como el manejo de estructuras de datos el manejo de información el manejo de eso para cualquier sistema operativo no hace falta que manejen GNU Linux ningún sistema basado en Unix sino que lo puedan compilar en cualquier sistema operativo que soporte como le digo el estándar ANSI C cualquier compilador que soporte este estándar ANSI y luego en ese curso luego de haber visto la introducción al C en lo que sería el curso de C-Spert más allá del de Hacker vamos a poder programar directamente interfaces de llamadas al sistema POSIX que son las interfaces que maneja básicamente cualquier sistema basado en Unix que tiene que ver con comunicación entre diferentes procesos como hacemos para que un proceso le envíe un mensaje a otro para que se envíe información para que compartan la información regiones compartidas de memoria y demás que si bien hacen en parte a la seguridad y se ven en algo en el curso de LSSS de Linux Certified Security System van un poco más de detalle en el curso específico de C en la parte de programación de sistema todo lo que es manejo de procesos y manejo de datos de ejecuciones mapas de memoria y demás los invito a que se pasen por nuestro sitio www.carreralinux.com.ar o envíen un correo electrónico a informes para asesorarse sobre los próximos inicios que están en el sitio colgados los inicios siempre en forma actualizada y por supuesto vamos a estar atentos a lo que puedan necesitar asesorarlos en lo que necesiten en los cursos que quieran que quieran tomar el detalle de los temarios está todo colgado en el sitio lo pueden preguntar no hay ningún problema estamos acá disponibles para lo que sea el mail de informes es informes arroba carreralinux.com.ar el mío es diegocordoba arroba carreralinux.com.ar estamos estamos ahí disponibles para lo que necesiten y por supuesto el que quiera suscribirse a los boletines de 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 noticias están colgados en nuestro blog minutolinux.com.ar están todas las informaciones búsquedas laborales de las empresas lo que nos vayan solicitando las empresas la gente que 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 busca trabajo va a poder ahí encontrar una buena fuente también para para poder nutrirse y por supuesto tienen el boletín donde van a poder suscribirse y recibir las novedades de cursos nuevos lanzamientos de hecho ya están registrados con este seminario para poder acceder a nuevos beneficios y nuevos nuevos cursos más adelante esto fue todo espero que lo hayan disfrutado espero que les haya servido espero poder verlos en alguno de los cursos más adelante ha sido un gusto estar acá dándoles esta pequeña charla de lo que es hacking la filosofía esta introducción a la ética hacker y algunos mecanismos y nos estaremos viendo entonces en algún otro encuentro de de software libre de seguridad o simplemente para tomar un café de software libre de seguridad